¿Qué pasa gente? Yo soy Arkin y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión te contaré la historia de Nieli, un chico que tuvo una vida muy complicada y que al final de esta termina muriendo en una gran batalla. Él pensó que era el fin, pero el destino le dio una segunda oportunidad. Esta la planea usar de buena manera, intentará salvar a todos de una gran crisis y lograr el amor de la chica que fue su esposa en su anterior vida. ¿Podrá el chico cumplir su objetivo? Pues averigüémoslo. Antes de continuar con el video, quiero preguntarles algo. ¿Están hartos de esos momentos frustrantes en los que tu conexión falla justo en medio de una partida épica? Pues hoy vengo a presentarte la solución definitiva, AppGear Booster. Esta increíble aplicación está diseñada para llevar tu experiencia de juego al siguiente nivel, al mejorar el rendimiento y la velocidad de tu conexión a internet en tu dispositivo móvil. ¿No me crees? Te mostraré cómo funciona. Intentar jugar con un pin de 500 o 600 puede convertirse en un verdadero dolor de cabeza, pero al activar AppGear, el pin se reduce a unos increíbles 10 a 40 milisegundos, una diferencia que se siente instantáneamente en la fluidez y la estabilidad del juego. Ah, y lo más importante, no tendrás que preocuparte por ningún tipo de baneo ya que esta aplicación no altera los datos del juego. Simplemente optimiza tu conexión y velocidad de internet para que puedas concentrarte en lo que realmente importa. Y eso es ganar. Lo mejor de todo es que probar esta herramienta es gratis. Además, es compatible con dispositivos iOS y Android. Tiene soporte para muchos juegos como Free Fire, Call of Duty Mobile, Warzone, entre otros. Puedes encontrar el enlace de descarga en la descripción de este video o en el comentario fijado. ¿Qué esperas? Descarga AppGear ahora y canjea el boleto a un mundo sin lag. Cuando la humanidad estaba en pleno apogeo, fue aniquilada por bestias casi salidas del infierno. La única ciudad que sobrevivió a esta era de tinieblas fue la ciudad Gloria, la cual se encontraba bastante oculta entre las montañas. A pesar de las guerras internas, los enfrentamientos con bestias que querían invadir y demás conflictos fueron capaces de sobrevivir. En el presente, vemos a unos chicos del Instituto Santa Orquídea comentando que su profesora pertenece a una de las tres familias principales de Ciudad Gloria, la familia sagrada, y que es un espiritista demonio rango plata. La maestra se presenta ante sus alumnos. Ella explica las dos clases a las que la gente puede optar. Estas son espiritistas o guerreros. Ambas se dividen en cinco niveles, bronce, plata, oro, oro negro y leyenda. Cada uno de estos rangos se subdivide en cinco niveles de estrellas. La diferencia entre estas clases es simple. Los luchadores usan su propia fuerza y los espiritistas pueden integrar a sus almas el espíritu de un demonio para luego usarla en batalla. Por ejemplo, el zorro y amante con el que estoy fusionada. Gracias a él puede usar el poder del fuego y si más adelante consigo una bestia más poderosa, fácilmente lo podría reemplazar. Mientras la maestra presume su fuerza, un chico sentado en la parte de atrás del salón se despierta repentinamente. Este algo confundido se pregunta dónde está y por qué sus manos eran tan pequeñas. Al ver a la maestra queda sorprendido. ¿Cómo puede estar en este lugar si hace un momento estaba enfrentándose al emperador sabio y a sus seis bestias divinas? Al ver la situación comprendió que al parecer había regresado en el tiempo. Al mirar a su alrededor vio a sus compañeros de batalla con vida. Ante esto sintió mucha alegría, tanto que por poco no puede contener las lágrimas. Luego de investigar científicamente que no es un sueño lo que está sucediendo, busca en su ropa un libro que según traía consigo percatándose de que no era así. Esto lo hace pensar en que tal vez su regreso a los 13 años es debido al poder del libro temporal Espíritu Demonio, el cual había adquirido luego de viajar por mucho tiempo y siempre lo había acompañado en todas sus batallas. Aquí nos cuenta que en su vida anterior la ciudad fue atacada por bestias demonios de nieve y viento. A pesar de que los guardianes de esta, guiados por el espiritista rango leyenda Jemo, intentaron defender, no lo consiguieron, muriendo en la pelea. Unos pocos lograron huir al desierto, pero poco a poco todos fueron muriendo. En esta huida y bajo la amenaza de una muerte cercana, Nieli se emparentó con la hija del Lord. Aunque esta felicidad fue bastante corta, ya que un día sin que él pudiese hacer nada, la chica fue asesinada por una bestia demonio. Como pudo, sobrevivió. Seguido, vagó por el desierto interminable hasta que salió de este. Desde ese momento empezó su recorrido por el continente conociendo a otros humanos que habían sobrevivido a las bestias demonios y aprendiendo todo lo que podía en su camino. Siempre se lamentó por no haber sido más fuerte. Tal vez hubiese cambiado todo si tan solo evitaba la destrucción de la ciudad gloria. Antes de morir, sus pensamientos eran poder volver al momento donde conoció por primera vez a su amada. Volviendo al presente, vemos una expresión de confianza en el chico, el cual dice que esta vez todo será diferente. Le preocupa un poco el hecho de que su amada no se enamore de él, ya que lo que los unió fue la destrucción de la ciudad y como no dejará que eso suceda, deba acercarse a ella de otra forma. Mientras mira a la chica, deja escapar una leve sonrisa. Esto lo nota uno de sus compañeros el cual le pregunta por qué sonreía. Nieli lo abraza respondiendo que lo hacía porque estaba feliz. Aunque al chico le parece raro y le pide que lo suelte, no puede evitar decirle que esa chica está a un nivel totalmente diferente al de ellos. Además, no sabe nada de ella. Es muy misteriosa e incluso el director en persona le había arreglado su dormitorio cuando ingresó a la escuela. El prota dice sin pensar que esa era su esposa, algo que hace que su compa lo vea más raro aún. La chica y Nieli chocan miradas. Mientras él piensa en querer protegerla siempre, ella piensa en que la está mirando para intimidarla y si es así, no lo conseguirá fácilmente. El tipo al lado de Jesse Jun se percate de que Nieli la estaba mirando, lo que lo hace enojar. El prota, quien no le dio mucha importancia, nos cuenta que este tipo era sobrino de la maestra y que también pertenecía a la familia sagrada, por lo que era considerado un genio. Anteriormente, Chen Yue, que por cierto es el nombre del chico, estaba detrás de Jesse Jun e incluso se comentaba que se casarían ya que en términos familiares ambos son buenos partidos. Tal vez si la ciudad no hubiese sido destruida, ellos se hubiesen casado. Sin embargo, cuando este aterrador suceso ocurrió, la familia sagrada fue una de las primeras en huir traicionando a todos, por lo que no merecen mezclarse con la familia de Jesse Jun. Actualmente la impresión de ella sobre Chen Yue es buena en comparación con su impresión hacia mí, que realmente se nota desde lejos que me mira como un noble inútil. Él recuerda todo lo que vivió con la chica y comenta que ahora que la volvió a encontrar, no la perderá otra vez. En eso, vemos que la mirada de la maestra se fija en la peli morado y mentalmente comenta que esa chica es un genio pocas veces visto, así que deben buscar la manera de que se case con su sobrino para que el poder de la familia sagrada en la ciudad gloria aumente. Ella deshace su transformación, procediendo a informarles a los chicos que de ahora en adelante ellos serán sus alumnos, pero que mejor será que aterricen. Aunque la escuela se rija por el lema de que todos son iguales, eso no es verdad. La igualdad no existe en ese mundo. Tengan en cuenta que la ciudad gloria es la única sobreviviente a la era de las tinieblas, por lo que son la esperanza de la humanidad. Aunque eso no quiere decir que todos sean iguales, un plebeyo siempre será un plebeyo, e incluso es imposible que eso cambie. Así que tengan conciencia de sí mismos y mantengan sus lugares. Obvio, estos comentarios no le agradan a la mayoría, pero poco pueden hacer. Duce, otro de los amigos del prota, frustrado le da un golpe a la mesa. Nieli al verlo nos cuenta que el tipo, aunque no tenía unas circunstancias familiares favorables, logró con mucha determinación alcanzar el título de espiritista Rango Oro, y fue uno de los que se paró en la raya a combatir a las bestias demonios el día de la invasión. De hecho, los plebeyo fueron quienes lucharon por la ciudad hasta la muerte. Con esto en mente, el prota levanta la mano y dice que tiene una pregunta para la profesora. Esta, algo enojada, le dice que le cuente cuál es la duda que lo inquieta. Nieli le pregunta cómo está tan segura de que no existen más humanos en el exterior. ¿Acaso ella ha viajado por el mundo y ha comprobado eso por sí misma? La maestra responde que no lo ha hecho, ya que ella nació y creció en Ciudad Gloria. Entonces, ¿cómo es que puedes asegurar tan rotundamente que somos los últimos humanos? El planteamiento de Nieli provoca una discusión entre los estudiantes, quienes le dan la razón al chico provocando que la maestra se enoje. Para defenderse de lo mal parada que había quedado, ella pregunta a Nieli por las pruebas de que no son los últimos humanos. El chico sonriente le dice que no hay pruebas, pero que piense en la historia que les va a contar. Una vez, una rana nació en el fondo de un pozo. Esta solía ver una parte del cielo, por lo que un día decidió creer que el cielo era el tamaño del agujero del pozo. Pero, ¿esa es la realidad? Aplicando esto al mundo, nosotros seríamos la rana, dice el chico. Los compañeros entendieron rápidamente el razonamiento, aunque les pareció algo gracioso. Incluso, la chica sonrió por lo interesante que era el prota. Este se percató de ello y devolvió el gesto. Ella, sonrojada, rápidamente volteó a ver otro lado. El amigo de Nieli lo felicitó por haber contradicho a la maestra y por haber bromeado con la diosa Siyun. El prota volvió a dirigirse a Chensui. Esta vez le preguntó por qué había dicho que un plebeyo siempre sería un plebeyo si en su momento el lord de la ciudad fue uno. ¿Acaso la maestra no era consciente de eso? Los otros alumnos, al recordar que es cierto lo que había comentado el joven, se alegran un poco. Chensui respondió que eso era algo aislado, ya que en más de 100 años de historia de la ciudad, Lord Jemmo ha sido el único capaz de llegar a la cima. Entonces, no es imposible maestra, ¿o acaso te estás contradiciendo? Lord Jemmo es un muy buen ejemplo de que, independientemente del origen, el potencial de todos es ilimitado, y mientras la persona esté dispuesta a subir, nada será imposible. Buenas palabras, pero pensar así no cambiará la realidad de las cosas. Miles lo han intentado y todos han fallado. Además, veamos quién eres. Nieli, alma roja, fuerza de alma actual 5 y fuerza física 21. Con razón no puedes parar de hablar, estás intentando ocultar lo inferior que eres. Tu talento es tan miserable que no superas el rango guerrero bronce, por ende, es imposible que seas un espiritista. Nieli, enojado, responde que lo que le parece imposible es como una persona tan repulsiva como ella que menosprecia a los demás estaba a cargo de su clase. Además, él será quien le mostrará cómo alguien con poco talento supera los límites, y no solo él, sino que muchos de esta clase le callarán la boca con hechos. Aunque no lo crea, él será el siguiente espiritista demoníaco de rango leyenda de Ciudad Gloria, y cuando eso pase, se casará con la mujer más bella de esta ciudad. Al terminar de decir esto, cruza miradas nuevamente con Siyun, pero esta nerviosa termina mirando a otro lado. Esto lo nota Chen Yue, quien obviamente se termina enojando. La maestra no puede evitar reírse de Nieli, preguntándole si acaso es un comediante o algo así. Un simple alma roja queriendo lograr lo del Lord Gemmo. Por si no lo sabías, a tu edad, el Lord tenía más talento que cualquier persona que hayas conocido. Él estaba destinado a lograr cosas increíbles. El prota le propone hacer una apuesta a la maestra. Si él, dentro de dos meses, que es la fecha en la que se realizarán las pruebas para ver el avance de los estudiantes, no logra alcanzar, la clase espiritista de rango bronce renunciará a la escuela. Pero si lo logra, ella será quien deje la academia. Esta atrevida propuesta alarmó a todo el salón. Chen Sui, confiada, le responde que por hablador se irá de la academia. Pretender subir los cinco puntos que tiene actualmente tu alma a 100 que son los necesarios para ser un espiritista de rango bronce en dos meses es imposible. Así que acepto la apuesta, pero tú tendrás que pasar de pie en la parte atrás del salón hasta el día de la prueba. El prota, sin vacilar, se dispone a cumplir la petición de la maestra, pero antes le pide que después no se arrepienta. Chen Sui, confiada, dice que no lo hará, ya que ella es una mujer de palabra, y la verdad espera que él también lo sea. Los chicos de las familias más adineradas se burlan del prota porque fue castigado según ellos por tonto. Sin embargo, Duce, quien vio que el prota, a pesar de ser un noble, defendió a los plebeyos, decide unirse al castigo en señal de agradecimiento. A ellos se suma el amigo que estaba sentado al lado de Nieli, quien les dice que lo hace nomás porque estar en la silla es súper aburrido. Siguiendo su ejemplo, otros tres chicos se anexan al castigo. Nieli en su mente comenta que este será un buen y confiable grupo de hermanos. La maestra continúa con la clase, lee los resultados de la última prueba que tuvieron los estudiantes destacando los de Jessie Jung, la cual tenía un alma xiang con una fuerza de 86 y la de Chen Yue y Ning He, quienes eran alma verde y su fuerza era de 78. Obvio, la maestra lo felicita comentándoles que si se esfuerzan pronto serán bronce estrella 1. El prota nos cuenta que Ning He es la primera hija de la familia Xiao, la cual es una de las siete familias nobles de la ciudad. Su fuerza está un poco por debajo de Xi Jung, pero aún así logró convertirse en un espiritista de rango plata. De hecho, las dos chicas son conocidas como las gemelas Géminis. A pesar de lo talentosa que era la chica, la familia sagrada encontró una forma de forzar el matrimonio de ella y el hermano de Chen Yue, pero como ella no quiso ese destino, terminó huyendo a la ciudad adentrándose en el bosque del Diablo Negro y desapareciendo para siempre. Nieli dice que en esta vida, si está en sus manos, intentará ayudarla, ya que ese cruel destino no lo merece. Duce nos cuenta que cuando un luchador alcanza los 100 puntos de fuerza se convierte en un bronce estrella 1, pero eso es algo que muchas personas no logran conseguir ni en toda su vida. Ser espiritista demoníaco es aún más complicado, ya que el alma se divide en siete colores, rojo, naranja, amarillo, verde, cian, azul y añil o azul oscuro. Esto es algo que no se puede cambiar, por lo que según la historia, nacer con un color determinado define lo que lograrás en la vida. Lu le pregunta a Nieli si realmente le gusta la chica peli morado, a esto él responde con una sonrisa. Lu dice que lo entiende y como ahora son hermanos no se interpondrá en su camino, aunque es mejor que no se hagan muchas ilusiones con esa chica, ya que es demasiado noble para él. Duce agrega que deberían estar pensando en entrenar en vez de pensar tanto en chicas, al parecer los nobles todo el tiempo piensan en esas cosas. Lu dice que no es así, ellos piensan en chicas solo la mitad del día, la otra pasan pensando en cómo conquistar a las chicas. Al escuchar esta respuesta, Duce se cuestiona con qué tipo de personas se había involucrado. El prota le pide que no se preocupe, él es muy consciente de que deben prepararse bien y eso es lo que harán. Ellos serán los próximos espiritistas rango leyenda de la ciudad. Lu dice que él se conforma con solo lograr ser un luchador, la verdad es que le da mucha flojera trabajar duro. Duce comenta que aspirar a ser un simple luchador es algo realmente mediocre, ya que uno de rango leyenda no es rival para un espiritista demoníaco de rango oro negro. Además, cada vez que suba de rango será mucho más difícil subir al próximo. A pesar de la clara explicación, Lu dice que a él le parece bien ser un luchador mínimo de rango oro, ya que ni loco aspira a llegar tan lejos, ni a él le toca el hombro comentándole que no será tan difícil avanzar si simplemente creen y se esfuerzan por conseguirlo. Estas palabras logran motivar a Duce, pero cosa contraria pasa con Lu, quien sigue viendo el hecho de forzarse algo problemático. El prota le dice que no es tan complicado, la verdad solo necesita mucho dinero para poder avanzar. Lu responde que si es así, entonces él donará todo el dinero que tiene a la causa. De hecho, había juntado unas 2.000 monedas en los últimos meses. Nelly se rasca la cabeza comentando que eso no le alcanzará para nada, ya que necesitan mínimo millones de monedas. ¿Qué digo millones? ¡Decenas de millones! Esta revelación deja a todos los chicos totalmente atónitos, preguntándose cómo diablos van a conseguir tanto dinero. Antes de continuar con la historia, déjenles cuento un poco más acerca de la procedencia del prota. Este pertenece a una familia de aristócratas que actualmente está en declive. Su mayor elemento es un espiritista demoníaco rango oro de una estrella. La mayoría de las ganancias, por no decir todas, están destinadas a mantener a la nueva generación en la Academia Santa Orquídea, con la esperanza de que uno de ellos destaque y pueda sacar a la familia a flote. Volviendo con los chicos, vemos que la clase por fin ha terminado, y luego de mucho tiempo, Nelly vuelve a ver lo linda que era su ciudad. Mientras caminaban por allí, ven a unos chicos maravillados por una pieza de armadura de bronce que tenía a la venta un mercader. El entusiasmo de los chicos acabó justo cuando el tipo les dijo que la pieza costaba 60.000 monedas. Lu comenta que es increíble el precio que tiene un objeto de bronce. No se quieren imaginar cuánto costará uno de oro o superior. Él pensaba comprarse una armadura y por eso estaba juntando. Sin embargo, esa idea mejor la descarta, porque con unas 500 monedas que le da su familia mensualmente es imposible juntar una cantidad tan grande. Luego de caminar un rato detrás de Nelly, quien solo miraba las cosas sin decir absolutamente nada, se topan con Shen Yue. Este, al ver que los chicos y Jesse Jun están cerca, decide comprar unos guanteletes de bronce que según él necesita. El tendero amablemente se los entregó. El chico los guardó en su anillo espacial. Después sacó del mismo las 60.000 monedas y antes de pagar al tipo, dijo el precio en voz alta para que así lo escucharan todos. Las minitas que estaban con Si Jun quedaron encantadas con la demostración de poder. Los amigos del prota no podían ocultar la envidia de ver cómo el man gastó 60.000 monedas sin pestañear. Du se le pregunta a Nelly si no era mejor renunciar a esa chica, ya que él no podía competir contra Shen Yue ni en físico ni en dinero. El prota confiado responde que ese movimiento no sorprenderá en lo más mínimo a su chica, ya que a ella en estos momentos le interesa más la amistad de Ning Her que otra cosa. Lu, quien no es muy imprudente, dice que tal vez a esa chica le gustan las chicas, y si eso es así, realmente sería un game over para Nelly. El prota ignora el comentario, procediendo a decir que es hora de iniciar con su plan. Ordena a Lu a ir a comprar 2 ballestas y 500 saetas, pero que no se deje timar, las saetas cuestan 30 monedas cada una y las ballestas 170 cada una. El chico se sorprende de lo bien informado que estaba Nelly de los precios, pero antes de que pudiese preguntar algo imprudente nuevamente, el prota le dijo que se verían luego de que tuviese todo en el campo de entrenamiento de la escuela. También pide disculpas mentalmente al chico porque quien debía comprar las cosas en principio era él, pero él no tiene dinero, así que no tiene más remedios que encargárselo al pobre de Lu. Mientras, vemos una secuencia de imágenes que nos muestran a Duce y a Nelly recolectando varios ingredientes en distintas partes de la ciudad. Al terminar de recolectar el último, Duce pregunta a Nelly qué tenía pensado hacer con todo eso. El prota responde que con la hierba negra que recolectaron en el estanque, se puede hacer un sedante débil que normalmente se usa para anestesiar las heridas. Por su parte, la hierba de Socia es muy común y aún no se le ha descubierto un uso. Sin embargo, al mezclar ambas plantas y un elixir de fusión de bajo nivel, forma un sedante capaz de tumbar a una bestia demoníaca de bajo nivel. Duce se emociona por lo inteligente que resultó ser Nelly, preguntándole si acaso era un alquimista. Él luego de pensar en el bajo nivel de los alquimistas de la ciudad, supuso que sí podría considerarse uno de ellos. Pasado un rato, vemos al chico terminar sus brebajes y después se les ve llegar a la puerta del campo de entrenamiento, la cual es enorme. Mientras esperan a Lu, nuestros amigos nos cuentan que ese lugar fue fundado por Lord Jemot, y que los más veteranos son los encargados de meter a las bestias de bajo rango allí para que se enfrenten a los más débiles. En ese momento se percatan de alguien a sus espaldas. Al dar la vuelta, podemos ver que es Lu, quien ahora porta una armadura y está en modo batalla según él. Nelly enojado le dice que no era necesaria la armadura, lo único que tenía que comprar era lo que se le había encargado. Olvidando eso, ellos se dirigen al puesto de registro para confirmar su ingreso como estudiantes. Mientras caminan, Nelly les advierte que la bestia a la que se enfrentarán es herbívora, pero que una embestida de esta es capaz de borrarte el mapa por lo que deben tener cuidado. Pasado un tiempo, vemos a Lu yendo espavorido de una bestia demoníaca que se ve muy molesta. Nelly y Duce, quienes estaban ocultos, se sorprenden porque Lu no siguió el plan de quedarse quieto para que cuando la oveja cornuda lo atacara, se doblara la pata y luego pudieran dispararle. Ante tal situación, Duce dispara la flecha que tenía preparada. Justo cuando esta está por golpear a la bestia, ella rápidamente la esquiva, cosa que hace con todos los disparos siguientes. Lu no puede creer que fallaran, gritando como un loco que lo salven de morir. El prota serio prepara su ballesta, y justo cuando la oveja está por golpear a Lu, este dispara. El disparo fue tan preciso que la flecha impactó directamente a la criatura, tumbándola de una. Lu no entiende que acababa de pasar, como era posible que hubiesen matado a una bestia de un solo disparo. Duce le responde que no está muerta, simplemente está paralizada por una droga que había hecho Nelly. Esto sorprende al chico, ya que hacer algo tan poderoso es casi irreal. Al salir de la sorpresa, Lu les reclama que son muy malos amigos porque casi muere asesinado por una oveja. El prota responde que si él hubiese seguido el plan, eso no hubiese pasado. En ese momento, Duce le felicita por el gran tiro que realizó. Nelly se puso algo nervioso, y mentalmente nos dice que demostró mucha experiencia sin querer, y eso es algo que debe aprender a controlar. Emocionado, el prota les pide que saquen las partes valiosas de la cornuda, y se preparen porque cazarán bestias hasta que amanezca. La rutina de los chicos durante los próximos 7 días fue la misma, ir a clases cansados por el sueño, luego cazar bestias hasta que amaneciera y vender lo que habían recolectado. Al octavo día, los chicos ya habían logrado juntar unas 16.000 monedas, algo que les alegraba muchísimo. Cansados, le pidieron permiso a Nelly para dormir un ratito. Este les dice que sí, ya que se habían esforzado demasiado. Mientras estos dormían, él decidió explorar un rato, a ver qué otras bestias podían encontrarse para sumarlas a la lista. Luego de un rato, percibe un sonido en la cercanía. Impulsado por la curiosidad, empieza a buscar el origen de este. Segundos después, se percató de que había una persona entrenando su fuerza de alma en ese lugar. Al fijarse bien, notó que era Xiao Ninger, sorprendiéndose un poco ya que su aura reflejaba que estaba por lograr el rango bronce, y si eso es así, quiere decir que pronto su enfermedad empeorará. Con esto en mente, el prota sale de donde está oculto. La chica rápidamente saca de su anillo espacial una daga y con esta en mano le dice a quien sea que esté allí que está armada. El prota le pide disculpas por asustarla, pidiéndole después que baje ese cuchillo. Ninger, al ver que es Nieli, decide guardar el arma, y le pregunta qué hace en ese lugar a esa hora. Nuestro amigo dice que solo estaba deambulando por ahí y sin querer terminó topándose con ella. La chica le responde que sabe que miente, ya que ella los había visto noches anteriores cazando bestias en ese lugar. El prota se sorprende por lo atenta que era la chica, y en eso se pregunta por qué todas las mujeres, aún sabiendo lo que está pasando, deciden preguntarlo. Eso, la verdad es que es problemático. Antes de continuar esta espectacular serie y saber cuál es el destino real de nuestro amigo, quiero contarles que les estaré sorteando mil dólares. Este sorteo estará vigente hasta el primero de julio. Para participar hay dos formas. La primera de ellas es descargando la aplicación Ugear, la cual está disponible tanto en Android como para iOS. Podrás encontrar el enlace de descarga en el comentario fijado y en la descripción de este video. La segunda forma en la que puedes participar es uniéndote como miembro al canal, lo cual es muy sencillo. Simplemente abre YouTube, busca mi canal, le das en el botón que dice unirte, selecciona la membresía que quieras y ya está. Ah, una cosita más. Al unirte a los miembros del canal obtendrás tres boletos para el sorteo. Estos se te asignarán por medio de mi Instagram, al cual debes enviar capturas de pantalla de la forma en la que estás participando y tu nombre completo. Mi Instagram también lo encontrarás en la descripción del video. Por último, si descargas la app desde cinco dispositivos obtendrás cinco boletos. Pero ten en cuenta algo, tienes que descargar la app desde el enlace que está en la descripción o de lo contrario no contarán. Sin más que decir, espero se animen a participar. Ah, y muchas gracias al equipo Ugear por confiar en mí ya que son quienes hacen posible este épico sorteo. ¿Por qué lo puse a la mitad de este video y no al principio? Simplemente porque quiero que los que participen sean gente que realmente vea los videos. Así que, si eres uno de ellos, no esperes más y empieza a participar. Ninger le dice que seguirá entrenando por lo que es mejor que se marche. Nieli no la escucha y se queda observándola atentamente. Luego de un rato, le pregunta a la chica si actualmente no ha sentido que sus pies queman. Ella sorprendida responde, como lo sabes. El prota, sin responder a eso, continúa describiendo lo que está sucediéndole al cuerpo de ella y termina por decirle que si sigue con el entrenamiento de Alma, terminará por explotar o mucho peor. Terminará postrada en una cama hasta el último de sus días. Ella comprende que todo lo que ha escuchado de Nieli posiblemente sea verdad, ya que lo que sabe y ha comentado de esa enfermedad es lo que le está pasando. Envuelta en furia e impotencia, ella pregunta por qué. ¿Por qué tenía que pasar esto? ¿Solo por querer ser más fuerte y escapar de un matrimonio forzado soy merecedora a este cruel destino? Con cruel destino, ella se refiere a lo de la enfermedad. No vayan a creer que Nieli reveló información de su vida pasada o algo así. Él sin saber qué responder simplemente la observa. En ese momento, ella voltea y con lágrimas en los ojos le pregunta si es posible que la pueda ayudar. Tal vez como conoce tan bien la enfermedad sepa cómo curarla. Y si es así, ella hará lo que sea. Nieli le dice que sí hay una cura. De hecho, la enfermedad se llama Enfermedad del Ártico. De esta puede encontrar mucha información en varios libros de la biblioteca. También dice que pueden tratarse los hematomas que esta produce con la técnica Tao Jin, la cual debe aplicarse directamente en ellos cada tres días durante un tiempo. Otra cosa, ella debe también dejar de entrenar la fuerza del alma a estas horas de la noche. La chica, a pesar de que sabe que eso significa avanzar más lento en su camino a ser fuerte, acepta hacer lo que se le dice pues no quiere morir. Nieli le pide que le deje ver su técnica de entrenamiento. Ella duda un poco, pero al recordar que el prota le dio tanta información a cambio de nada, deja de dudar y se la entrega. El prota, al ver y analizar la inscripción, dice que es una basura. No puede creer que una familia tan grande como la de la chica entrene con eso. Algo enojado, Nieli empieza a modificar la técnica. Comentándole a la chica que si hubiese seguido entrenando con esa, terminaría lesionándose los meridianos y se le haría completamente imposible avanzar de rango. La cara de Xiao Ningher es de incredulidad. Como un chico, el cual no paraba de hablar, estaba sobreescribiendo una de las seis técnicas sagradas de su familia como si nada. Mientras más escuchaba lo que el chico decía, menos comprendía. Aunque todo eso tenía mucha coherencia. Además, cada modificación que este hacía estaba convirtiendo la técnica en algo más complejo. Eso no lo puede hacer ni siquiera era un miembro de mi familia, por lo que seguro Nieli ha superado en conocimiento a muchos de los que conozco, dice la chica. En ese momento recuerda cuando el prota dijo que se casaría con la mujer más bella de la ciudad, recordando por un segundo a Si-Jun, algo que la hace enojar un poco. El chico, quien ya había terminado con las modificaciones, le dice que él sabe usar la técnica Daoyin, pero como requiere de masajear las áreas afectadas, no quisiera que ella lo malinterpretara. Ningher dice que eso no le importa, y si eso le ayudará a no terminar lisiada, es algo que debe hacer. Nieli, al ver la determinación de la chica, decide tratarla, comentándole que eso implica verse allí cada tres días hasta que se recupere. Con eso dicho, le pregunta dónde están los moretones. Ella rápidamente señala el primero, el cual lo tenía en el pie. El prota de una se ubica para iniciar el tratamiento. De sus dedos deja fluir energía, la cual aplica suavemente en la zona afectada. El dolor es lo suficientemente fuerte para hacer gritar a la chica, aunque más que un grito, literalmente estaba gimiendo, algo que pone nervioso a Nieli. Pasado un rato, él logra terminar el tratamiento, comentando que ahora en adelante debería de sentir mucho alivio en comparación a antes. Ella le agradece, pero de la nada se sonroja. Él le pregunta qué sucede. Ningher, nerviosa, le contesta que tiene otro moretón en un lugar algo incómodo. Antes de decir dónde es, ella le pregunta a Nieli si realmente le gusta Jessie Jung. Él responde que sí. ¿Pero acaso sabes si le gustas a ella? Nieli se pone a pensar un poco, y con su cabeza dice que no. Aunque después en voz alta dice, ella se enamorará de mí, ya lo verás. Ningher sonríe con él para luego decir mentalmente que seguro la gran nobleza del chico conquistará a cualquier mujer. Cambiando el tema, ella procede a sortar los cierres de su vestido, mostrando repentinamente su pecho al prota. Este se alarma, y por esa reacción se gana un gran golpe. Seguido podemos ver al prota serio aplicando el tratamiento a la chica. Al terminar, con una gran sonrisa, él se lo hace saber, y le pide que siga las indicaciones que le había dado mientras la trataba. Ningher, luego de acomodarse, el vestido le agradece, comentándole antes de que se marche que cualquier favor o ayuda que necesite en el futuro no duden pedírsela. El prota con una sonrisa se despide, y le dice que lo tendrá en cuenta. Mientras él se aleja, ella sonríe comentando que no pensó conocer a alguien tan interesante. Al día siguiente, en el salón de clase, vemos a nuestros amigos esperando que la profe llegue para pararse a cumplir el castigo. Lu dice que eso es algo molesto, ya que las clases de la vieja esa consisten en simplemente hablar de los logros de los nobles y demás tonterías. Duce le dice que sea paciente, ya que si Nieli gana, la apuesta, ellos podrán dejar de asistir a esa clase para siempre. Además, él ya les demostró que puede hacer cosas increíbles, como por ejemplo, logró hacer que ganaran más de 16.000 monedas en pocos días. Mientras ellos charlan, el salón se alarma porque Ningher se levantó de su puesto para dirigirse a donde Nieli. Al llegar, los amigos de él se ponen en alerta. Lu mentalmente se pregunta si ellos deben intentar defender al prota de la chica en caso de que lo ataque. Y Duce, quien si es más traicionero, pensó en retirarse temporalmente para volver después de que pase el atentado. Nieli algo extrañado le pregunta qué se le ofrecía. Ella sin pena le responde que nada, solo le hizo un desayuno. Como no sabía qué tipo de comida le gustaba, preparó de cada tipo un poco. Mientras Nieli se alegra del regalo, Lu se pregunta si acaso el desayuno es un ataque mental de la chica. Los demás chicos del salón se querían matar al ver que una de las diosas de este estaba dándole comida al tonto de Nieli. Shen Yue también estaba atónito ante esta acción. Incluso, Si Jung se preguntó por qué estaba siendo tan buena y había tomado la iniciativa de hablar con ese niño. La chica le pregunta a Nieli si puede sentarse a comer con él. A lo que esté sin pensar en qué se le he puesto de su amigo, responde que sí. Ella luego de sentarse invita a los dos amigos del prota. Invitación que ambos aceptan y por primera vez comparten un rato agradable entre todos. Cuando la muchacha vuelve a su pupitre, Lu felicita al chico por ser un bribón y seducir a la diosa Ningher. El prota responde que simplemente son amigos. Duce con el codo le cuestiona el por qué una amiga le traía el desayuno. Eso definitivamente era una señal. Nieli, cansado de las malas suposiciones, dice que es mejor que se ubiquen porque ya está por llegar la señorita Shen Sui. La maestra llega al salón con una gran sonrisa. Amablemente les pide a los chicos que se ubiquen en sus lugares porque en la clase de hoy tendrá unos observadores y no quiere causar una mala impresión. Los chicos, a pesar de que agradecen que los dejó sentar, no se pueden quitar de la cabeza que es un truco de la maestra para engañarlos de alguna forma. Más tarde vemos que sí llegan los observadores y por primera vez la señora da una clase interesante. Ella les dice a los chicos que las inscripciones o técnicas son muy importantes y se dividen en dos tipos, de combate y de dispositivos. Las de combate se usan impresas en rollos para luego activarlas con el poder del alma y lanzar un ataque. Mientras que las de dispositivos se imprimen en objetos los cuales te otorgan poderes más allá de los límites de un humano normal. Dos de los ancianos que estaban observando la clase dicen que esa chica explica muy bien y comentan que esa es una cualidad normal en la de la familia sagrada. Uno de los viejos no afirma o desmiente nada, simplemente se dedica a observar, algo que a este, el cual es el director, le ofende ya que no recibió ninguna respuesta de parte del anciano a su observación. La maestra continúa la clase. Ella dibuja una inscripción del fuego sagrado en la pizarra llamada fuego rojo resplandeciente formado por 36 métodos bases o fundacionales. Luego explica que esta es una de las 66 inscripciones que existen del fuego sagrado. De hecho, esta fue creada por los antecesores de la familia sagrada y es una de las más poderosas para los de alma verde que estén en rango bronce. Ante tanta palabrería, el prota dice que lo mejor que puede hacer es dormir. La clase es súper aburrida y además son 600 las inscripciones básicas del fuego sagrado, no 66. Esto él lo sabe porque vagó por mucho tiempo y aprendió 6 idiomas que le permitieron adquirir conocimientos que no se puede comparar con nadie en la ciudad. La acción de dormirse en clase es mal recibida por parte de los ancianos. Uno de ellos dice que apenas termina la clase le darán una lección al chico para que no desperdice el dinero que gastan sus padres en su educación. El director asiente ese comentario. La maestra enojada llama a Nieli. Este con babas en su cara se levanta y le pregunta qué es lo que quiere. Chensui le dice que como se durmió supone que es porque sabe todo sobre las inscripciones así que le hará una pregunta. ¿Qué inscripción es la que está en la pizarra? El prota, con una cara que esté intentando no dormirse, responde que es una inscripción de bajo nivel de clase fuego que se puede usar como mucho para hervir agua y se forma por 38 métodos fundacionales. La respuesta del chico hace reír a todo el salón, incluyendo a uno de los ancianos. El director le dice que no hay nada gracioso en eso, ya que aunque puede parecer que el chico se equivocó en el número de métodos fundacionales, lo cierto es que está en lo correcto, son 38 y se dice que son 36 para que sean más fácil de aprender. ¿Cómo puede un estudiante saber algo tan complicado? ¿Acaso lo habrá dicho al azar? Se pregunta el viejo. Nieli explica que esa sosa inscripción proviene de una llamada rayo del fuego santo y que alguien la cortó, borró lo relacionado con el rayo y anexó cosas random, dando como resultado esa inútil técnica que solo se usa para practicar y nada más. Los demás compañeros de la clase se preguntan de qué está hablando Nieli. La maestra le dice que deje de hablar cosas sin sentido, esa inscripción del rayo o como se llame simplemente no existe. El prota con una gran sonrisa dice que su maestra es muy sabia, ya que da por sentado que un libro no existe porque ella no lo ha leído. En eso, un chico recuerda que él tiene ese libro, el cual había sacado hace un tiempo de la biblioteca. Al revisarlo, se sorprende porque este está escrito en el idioma del imperio Feng Shui, por lo que era imposible para él leerlo. Este viejo, el cual no había dicho nada en toda la clase, ordena a la asistente del director que traiga una copia traducida al completo del libro que menciona Nieli. Aprovechando que no pueden entender el libro, la maestra dice que si no encuentra la inscripción que dice Nieli, ella irá al comité a reportarlo para que lo echen de la escuela por insultar a los ancestros. Calmado, el prota responde que es muy pronto para eso. Seguido, ordena al chico buscar el volumen 7 del libro para que se convenzan de que realmente la familia sagrada copió la inscripción de la que hablaban y la había hecho pasar como si la hubiesen creado ellos. Esto, Nieli lo hace porque quiere destapar lo despreciable que es la familia sagrada. Solo piensan en su beneficio y dejaron a la ciudad tirada cuando más lo necesitaban, por eso no merecen ningún respeto. Rápidamente, la evidencia se comió las dudas que tenían de las palabras que había dicho Nieli. La maestra, al ver que todo era como él decía, comenta que tal vez sus ancestros se guiaron un poco a esa inscripción, pero eso no afecta en nada. El chico responde que sí lo hace, ya que en el reglamento de los espiritistas demoníacos dice que en caso de usar una inscripción para crear otra, uno debe dar los créditos al creador original, y eso es algo que la familia sagrada no hizo, simplemente se adueñaron de algo para su propio beneficio. Shen Sui no sabe cómo responder a tal acusación. En eso, Shen Yue se levanta furioso y dice que una persona de una familia ordinaria no debería calumniar a una de las tres familias principales. Tal vez que esa inscripción pasara como creación de sus antepasados sea simplemente un error de interpretación de las notas del jefe de la primera generación. Tal vez sus descendientes confundieron las cosas, lo que es algo normal en tantos años de historia. Nieli, al ver que Shen Yue estaba tratando de minimizar el asunto, le dice que sintió como si lo estuviese amenazando, como que una persona ordinaria no puede decir que algo está mal. ¿Acaso eso quiere decir que él no estará a salvo de la familia sagrada de ahora en adelante? ¿Acaso la familia sagrada se manchará las manos lastimando a un pequeño niño solo por desvelar una verdad que merecía salir a la luz? Todas estas provocaciones enojan mucho a Shen Yue, quien termina siendo el objeto de burla de la clase por un momento. En eso llega el asistente del director, quien le da el libro solicitado a este viejo. El señor, al revisar, confirma la afirmación del chico. El director, quien estaba al lado de él, mentalmente comenta que es un escándalo. Realmente, la familia sagrada copió una inscripción. El vejete se percata de que ni él puede leer el idioma original del libro, por lo que deduce que Nieli posee un conocimiento muy amplio, algo de admirar. Lástima que su talento sea solo el de un alma roja. A pesar de eso, el señor le pide al director que le otorgue el título de diácono a Nieli, para que así pueda seguir aprendiendo sobre las lenguas antiguas del mundo, y más adelante se pueda convertir en una gran adición para la ciudad. El director entendió la intención del anciano, mentalmente nos comenta que seguro el tipo quiere proteger al chico de la familia sagrada. Aunque pensándolo bien, realmente vale la pena, ya que el nivel de conocimiento de este estaba a un nivel increíble. Shen Sui le dice que se las va a pagar. El chico, con una mirada arrogante, le responde que no es necesario que lo amenace, ya que tarde o temprano irá a por ella. Pasado eso, nos enteramos por boca de chico random que la noticia del plagio de la inscripción se esparció como pólvora, e incluso el lord de la ciudad le había prohibido a Shen Yue visitar a Si Yun, algo que le alegra al prota de sobremanera. Ese mismo día, vemos a la maestra llegar a donde el director a pedirle que suspendieran a Nieli por faltarle respeto a la familia sagrada y a su persona. El director le dijo que entendía su punto, sin embargo, ese chico actualmente estaba bajo la protección de un VIP y eso es algo que le daba inmunidad en muchos aspectos. Además, si se refuerza el conocimiento de ese chico, seguro se convertirá en una gran adición para la ciudad. No puedo suspender a Nieli, pero lo que puedo hacer es cambiarte de clase si lo deseas. La maestra, al ver que sus quejas estúpidas no van a llegar a ningún lado, decide que eso no importa ya, y que no le huirá a un pequeño así como así. Antes de dejar la oficina del director, ella comenta que simplemente tiene que esperar un par de meses. Cumplido ese tiempo, Nieli seguro se clasificará como uno de los últimos tres en la clase, lo que le conllevaría una expulsión inmediata de la institución, ya que lo considerarían una persona normal. Y según la maestra, esta es una regla de la academia. Cuando la maestra le fue, el director comentó mentalmente que es imposible que ese chico clasifique como uno de los últimos de la clase. Además, si eso llegara a pasar, seguro el VIP de antes buscará la manera de reclutarlo. VIP llaman al viejo aquel que al parecer es de mejor posición que el director. Pasado un par de días, vemos que Nieli aceptó el trabajo de diácono en la biblioteca. Trabajo que, por cierto, consiste en hacer nada y cobrar un salario mensual de 300 monedas. Estando en la biblioteca, Duce le consulta al prota si no es peligroso para ellos ir en contra de la familia sagrada tan de frente. Él responde que sí lo es, pero que tiene un buen plan, y para aplicarlo deben dejar de asistir a la clase durante unos días. Antes de que se revele de qué habla, nos comentan que estos tres chicos, a pesar de no ser tan cercanos a Nieli en su anterior vida, fueron uno de los pocos que lucharon por Ciudad Gloria hasta el final, por lo que son dignos de confianza. Continuando, les dice que compró cristales de almas para probar de primera mano qué tipo de naturaleza tienen sus almas. Duce dice que eso es algo similar a lo que hacen cuando entran a la escuela. El prota responde que sí, pero que su prueba es algo diferente, ya que usará un cristal puro para medir el alma, y esto les dará un resultado demasiado exacto. Además, les dará otros datos como la forma del alma y los atributos de esta. Los chicos quedan algo sorprendidos, pero para no alargarse más, Nieli les pide que tomen un cristal cada uno y apliquen fuerza de alma en estos. En principio, los chicos extras no querían tomarlo, ya que estas piezas costaban mil monedas cada una y eso era mucho dinero. Duce les hace entrar en razón. Él les dice que todo lo que Nieli hace es por el bien de todos, así que no deberían de dudar en tomar algo que este les ofrezca. Nieli, mientras sonríe, comenta que la primera persona en ser evaluada será Duce. Este rápidamente deja fluir su energía en el cristal, lo que sorprende a los demás. Lu dice que el chico ha mejorado mucho. Actualmente su alma tiene 52 de poder espiritual, muchísimo más de cuando hicieron la prueba en la escuela. El prota se alegra de ver que el alma de Duce es del tipo rayo de fuego y que su forma es de nube tormentosa. Esto la hace súper compatible con técnicas de cultivo tipo rayo de fuego y su espíritu demoníaco más adecuado es la bestia demonio Tianli. Si logras cumplir estas condiciones, el crecimiento del poder de tu alma será increíble. Duce dice comprender las palabras de Nieli, pero el inconveniente acá es que las técnicas de rayo de fuego que están disponibles en la biblioteca están incompletas y además de eso, en lenguaje antiguo, por lo que le es imposible conseguirlas. Justo al terminar de decir eso, ve a Nieli sonreír, recordando que este es capaz de leer lenguaje antiguo. El prota le pide calma ya que lo que necesitan él lo tiene en su mente. De hecho, conoce casi todas las técnicas del rayo de fuego. Luego de analizar a su amigo y de analizar varias técnicas, Nieli concluyó que la más adecuada para Duce era la técnica Tianli. Aunque éstas nunca fueron practicadas por alguien que él conociera, sabe que es una de las tres técnicas del rayo de fuego más poderosas que existen. Con eso en mente, le informa a Duce lo que tiene que hacer. En un lenguaje desconocido, le susurra los cánticos que debe usar para activarla, y le advierte que lograr superar los nueve niveles de esta técnica es muy difícil, pero no se compara con superar los últimos tres niveles, por lo que espera que el destino le juegue a favor y lo logre. El chico comprende las indicaciones. En silencio, pronuncia los cánticos para activarla. Al hacerlo, el poder de su alma empieza a fluir de manera increíble. Esto lo sorprendió demasiado, ya que con solo unos pocos segundos sintió como el poder de su alma aumentaba rápidamente. Si entrenó duro, seguro podría ayudar a los de mi clan. Nieli, de hoy en adelante, cualquier cosa que requieras de mí, por peligrosa que sea, no dudaré en llevarla a cabo. Esta técnica que me ha dado es algo fuera de este mundo. De verdad, gracias. El prota le dice que no pasa nada, simplemente es una técnica, y de nada sirve conocer muchas cosas si no eres capaz de enseñárselas a otros. Además, recuerda, somos hermanos. Lu, quien estaba atento a la conversación, se emociona, pidiendo ser el siguiente. Rápidamente deja fluir energía en el cristal para luego verse decepcionado, ya que su alma sigue siendo una roja. El prota, luego de analizar el cristal, le dice que en efecto su alma es roja, pero el atributo de esta es Chaos y su forma es Sol Rojo. Esta combinación es simplemente increíble. De hecho, solo una persona de entre mil pueden obtener esta locura de combi. Para él, la técnica de entrenamiento será la del Chaos, la cual está casi a la par de la técnica Tian Li, pero con la diferencia de que esta la puede practicar todo el tiempo, y no requiere de mucho esfuerzo, algo que es muy adecuado para Lu. Además, si te esfuerzas seguro podrás llegar a leyenda en un futuro. El chico, a pesar de lo fácil que le están poniendo volverse fuerte, dice que él se conforma solo con llegar al rango plata. Este comentario hace preguntarse a Nieli qué pensaría el creador de la técnica del Chaos al ver la supermotivación de Lu. Siguiendo con los otros chicos, Nieli también les hizo la prueba. Entre estos no estacó ninguno, pero el prota les entregó técnicas adecuadas de entrenamiento, por lo que mejorarán exponencialmente. Pasado un tiempo, es hora de que Nieli haga la prueba. Rápidamente se concentra dejando fluir energía en el cristal. Luego unos segundos vemos que Lu está que se ríe, ya que su jefe era un alma roja con solo 5 puntos de poder. Incluso a Nieli le hace gracia. Aunque pensando seriamente las cosas, por fin entiende por qué su avance en su vida anterior era tan lento. Su alma aún no tiene forma o atributos, por lo que es muy inestable. Las únicas técnicas que se pueden practicar con un alma como la suya eran tres. Una era la técnica del dios celestial, otra era la técnica del dios de la batalla y por último están las técnicas del vacío. Aunque comparando las tres, la que mejor se adapta a un alma que aún no tiene forma es la del dios celestial, ya que es la más flexible y aunque su desarrollo es lento, tiene un gran potencial. Además, si logras perfeccionar la técnica del dios celestial, podrás fusionar tu alma con 7 espíritus de diferentes atributos, cosa contraria a cuando se practica con técnicas normales que solo se puede fusionar el alma con un solo espíritu demoníaco a la vez. La técnica del dios celestial incrementará el poder del portador de manera exponencial y aunque es un camino lento, es la mejor adicción para Nieli si realmente quiere completar sus metas. Dicho eso, todos se ponen a entrenar con sus respectivas técnicas. De hecho, pasan los siguientes dos días entrenando en la biblioteca sin ir a clases y solo parando cuando es hora de comer. Tercer día, vemos a Nieli midiendo su avance sorprendiéndose de que ahora su alma tiene 30 puntos de poder. Él en ese momento se pregunta qué pensará la maestra si se llegase a enterar de eso. En el salón de clases, vemos a Xiao Ningher preocupada porque no ha visto a los chicos los últimos días, preguntándose si acaso Nieli se había olvidado de su tratamiento. Por su parte, Si Jun, quien ve a la pelinaranjada distraída, dice mentalmente que no puede creer que a esta le guste Nieli, la verdad no le ve nada de bueno a ese chico. La maestra también piensa en los chicos, pero esta lo único que piensa es que en seguro se resignaron y por ello no querían entrar a su clase. La verdad muere por ver la cara de ese chico cuando le toque dejar la escuela. Procediendo con su charla, ella se pone a rebajar a los prebellos y le recuerda que el destino de ellos está escrito, y aunque se fuercen, nunca lograrán llegar a ningún lado en esta vida. Si Jun mentalmente dice que la maestra se centra en generar conflicto entre la nobleza y los prebellos, sin tener en cuenta la situación general de la ciudad. Eso simplemente deja ver lo egoísta que es. Otros chicos simplemente se lamentan de que el prota no esté en el salón, ya que así nadie los puede defender de los insultos de la maestra. Esa tarde, cuando los chicos regresaban de cenar, Duce le cuenta al prota que su fuerza de alma actualmente había alcanzado los 89 puntos y estimaba que en 7 días podría llegar al rango bronce nivel 1. Nieli lo felicita, comentando que seguro todos llegarán a ese rango en 1 o 2 meses, aunque pensándolo bien deberían usar unos elixires para acelerar el entrenamiento. Lu dice que eso es una gran idea, ya que sin usarlos han tenido una gran evolución, imagínate si los usaran. Aunque la idea es buena, el impedimento es el dinero. Un pequeño elixir cuesta 10 mil monedas, que de hecho es la cantidad que les queda a los chicos luego de haber comprado aquellos cristales de alma. El prota les dice que es mejor que ellos vayan al tercer piso a seguir entrenando, mientras él termina de hacer unas cosas esa noche. Lu pregunta si necesita ayuda, a lo que este responde que no y que es mejor que aprovechen el tiempo entrenando. El chico dice que está bien, pero que luego no se queje si lo dejan atrás. En ese momento, Nieli ve a alguien en el pasillo de la biblioteca, alguien que le hace recordar viejos tiempos. Esta persona obviamente es Jessie Jung, quien se encontraba leyendo un libro en el pasillo. El prota luego una excusa algo pobre se marcha, dejando a los chicos algo curiosos. Estos lo siguen percatándose de que se dirigía hacia la diosa Si Jung. Antes de que Nieli llegue a donde la chica, sus amigos apuestan a que no durará ni cinco minutos hablando con ella, y se lamentan porque su amigo sufrirá su primer rechazo. Si Jung se encontraba intentando leer el libro del que hablaron en una de las clases con la maestra, este donde estaba la técnica que fue plagiada por la familia sagrada. Ella realmente dice que es increíble que Nieli pueda leer algo tan complicado. Por ser la hija del lord de la ciudad, pensó estar más preparada que cualquier otro chico. Sin embargo, la diferencia entre ella y ese niño simplemente es abismal. El prota, quien estaba cerca de ella, nos dice que seguro por su mente pasa el hecho de que ambos están en un nivel totalmente distinto en conocimientos. La verdad, creo que la conoce demasiado bien. Él le pregunta por qué está interesada en ese libro antiguo. Ella dando un paso atrás, responde que simplemente quería saber un poco más sobre la escritura del rayo del fuego santo, pero que ese libro es tan complicado que es mejor resignarse. Los chicos se alarman, comentando que aunque la diosa admitió que le es imposible leer el libro, aún Nieli no ha ganado, ya que ella retrocedió un paso, lo que quiere decir que está manteniendo la distancia. El prota le dice a la chica, si en verdad quieres comprender mejor el lenguaje antiguo, es mejor que empieces leyendo primero el lenguaje del reino Heijing. De esa forma, es mucho más simple, aunque la verdad es que no vale la pena aprender un idioma solo para leer un libro, y peor aún, si es un libro innecesario. Obviamente, las técnicas del rayo de fuego no son adecuadas para tu constitución física. De hecho, creo que deberías practicar las técnicas de categoría ventisca, aunque creo que eso ya lo sabes porque seguro tu familia ya te instruyó en todo lo referente a mejorar el poder del alma. La chica se queda totalmente atónita con toda la información que Nieli supo de ella. Además, ¿cómo supo la técnica ventisca? Si se supone que es una que solo conoce la familia del lore. La técnica ventisca es muy buena, sin embargo, si me permites, podría hacerte la prueba que revele la forma y naturaleza de tu alma para que así puedas mejorar mucho más rápido. Si Jung al escuchar esto se negó rotundamente, ya que la prueba que ella conoce, la cual le hizo su abuelo, requiere de contacto físico, y ni loca se va a dejar tocar de un chico que apenas conoce. O sea, de su abuelo si se ojo tocar. Todos, incluso Nieli, se sorprenden ante esa negativa. Obvio, el prota no va a perder esa oportunidad de pasar más tiempo con su chica, por lo que le explica que su forma no requiere de tocar a la persona, simplemente necesitan un cristal de alma y él con solo observarlo le dirá los detalles. Si Jung se sorprendió por lo sencillo que suena, y mentalmente dice que lo había malinterpretado. Nieli le dio la espalda a la chica, a la cual le dijo que si estaba interesada en realizar la prueba, podía encontrarlo allí en ese lugar el día de mañana. Ella, antes de que este se marchara, le pidió amablemente que la ayudara a resolver una duda que tenía acerca de varias inscripciones que actualmente tenía en su poder. Que la diosa haya detenido al prota antes de marcharse es algo que impresiona a sus amigos, los cuales dicen que el chico había realizado una jugada maestra y había logrado remontar el partido. El prota le responde a su compañera que la ayudará en lo que guste, siempre y cuando esté entre sus posibilidades. De un anillo, ella saca dos pergaminos los cuales dice que no puede activar. El prota, al mirarlos, descubre el porqué y empieza a explicarle un poco de cosas que la verdad me da pereza contar. Total es que deja a la chica super impresionada e incluso le demuestra su habilidad de modificar las inscripciones, algo que solo podría ser un maestro en esto. De hecho, ni siquiera el Lord de la ciudad es capaz de hacer esto que está haciendo el chico. Luego de conversar durante un tiempo y que Nye Lee convirtiera una inscripción inconclusa en una muy poderosa como si nada, ella dice que es hora de irse, pero promete estar allí el día de mañana. Segundos después de que la chica se marche, aparece Shen Yue, quien toma al prota por el cuello exigiéndole que diga que era lo que hablaba con su futura esposa. Este comentario enojó mucho a Nye Lee, quien le dijo al tipo, suéltame porque si no, lo lamentarás toda tu puta vida. Bueno gente, esto es todo por hoy, espero les haya gustado el capítulo. Si es así, no olviden dejar su like, comentar y compartir si gustas. Para que esta serie se siga narrando, la meta es llegar a 10.000 likes y 300 comentarios. Entre más pronto crucemos la meta, más rápido tendrán un nuevo video. Ah, y si quedaron con ganas de ver más, acá les dejo el video del tipo que renace como una larva que la verdad está muy bueno y que yo sé que les va a encantar. Sin más que decir, no olviden participar en el sorteo y todo eso. Ya escribirme a Instagram, hey, estoy participando y todo eso para que estén, pues, para estar en contacto con ustedes y para ir sabiendo cuántas personas van ya y todas esas cosas. Entonces, pues, nos vemos la próxima.